Si el año pasado, tuvimos problemas, quizás este año no tengamos más Si el año pasado, tuvimos problemas, quizás este año no tengamos más Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta en la esquina estaba Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta en la esquina estaba ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! ¡Para Puerto Rico! A comer pastel, a comer lecho, a rojo, a mandura y a beberro ¡Venga, morcilla! ¡Venga, de todo! Que se echaba en dos, rompa y olvidemos dos ¡Ok! Y a gozar los dos No te sobra tiempo de enero a noviembre, es solo el tiempo pa' trabajar No te sobra tiempo de enero a noviembre, es solo el tiempo pa' trabajar Mi puerta se está acercando diciembre, flecha pa' vacilar Y tú no olvides, viene diciembre, época de vacilar ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! ¡Todo Puerto Rico! ¡Ve! A comer pastel, a comer lecho, a rojo, a mandura y a beberro ¡Venga, morcilla! ¡Venga, de todo! Que se echaba en dos, rompa y olvidemos dos ¡Venga, morcilla! 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 ¡Venga, mor Vamos pa' ti, papi, o nos vamos pa' allá Todo aquel que quiera que se rime y que me siga Que este colorio no se termina Vamos pa' ti, papi, o nos vamos pa' allá Hoy yo te juro que no, que no, que no Este colorio no se termina Bebé, borrón, bebé, borrón, bebé, solida Vamos pa' ti, papi, o nos vamos pa' allá Esto es, a comer pastillas, a comer lechón Que los hombres del día en este rumbo Vamos pa' ti, papi, o nos vamos pa' allá Yo le digo, sigamos compadre Mire, que la fiesta te encendía Sigamos compadre Siga, no quiero que pare Sigamos compadre Para que vaya, vaya, vaya Vaya a buscar a la comadre Sigamos compadre Para que se gana bailar Para que se gana bailar Para que se gana que ya sale Sigamos compadre Óigame compadre Y los demás que se chave Sigamos compadre Que siga parante, te digo caramba y no acabe Sigamos compadre Oiga compadre Yo lo dejé para luego Sigamos compadre Vámonos pa' allá Vamos de parrón Mire, por Dios se lo pago No pare, no pare, no pare, no pare, no pare No lo paren Y no lo paren Y no lo paren Y no lo paren Vamos pa' allá Vamos pa' allá Todo Puerto Rico A comer partero A comer lecho A ver con Andúria Y a beber Que venga policía Venga de todo Y que se chave Olvidemos Que sigamos Al lunes Compa y papo Tan chévere Que estaba la cosa Y se acabó ¿Por qué, caballero? A ver con Andúria